Un nuevo color, un nuevo sabor Sobre tus alas y vuela Solo los dos, solo tú y yo Rodeado por tanta belleza Déjate el ser libre, no hiciste lo triste Nada es imposible para ti Corazón sonríe, somos tan felices Esto es lo que quise para ti Baby, yo estaré a tu lado a caer Sabes que seré tu paracaídas Tu paracaídas Baby, yo estaré a tu lado a caer Sabes que seré tu paracaídas Tu paracaídas Olvido el dolor, siento el calor De tus manos sobre mi cuerpo Oh, oh No celle de tuya